Una concejala de Medellín dice que hoy no están garantizados los 200 días del programa de alimentación escolar en los colegios públicos de la ciudad. La Secretaría de Inclusión Social lo desmintió. En Medellín son atendidos 223 mil niños de los colegios públicos en el programa de alimentación escolar. Según algunos concejales de la ciudad, de los días escolares solo está garantizada la atención en el 70% de ese tiempo. Hemos insistido en la importancia de garantizar la prestación del servicio de restaurante escolar durante los 200 días académicos. Desafortunadamente hoy se tienen recursos para cerca de 170 días. La gran inquietud es qué pasa con este resto de días. Inicialmente había una atención alrededor de 283 mil, 284 mil niños y niñas adolescentes y ahorita sería una atención de 223 mil, 224 mil niños y niñas adolescentes. Se puede que una cifra importante se disminuye. La Secretaría de Inclusión Social aseguró que no es cierto que haya un riesgo para dar cumplimiento al programa de alimentación escolar. Empezó el plan de la ración servida el 27 de enero y no ha parado. Ya el día de ayer se adjudicó el nuevo proceso de licitación para darle continuidad al PAE. En la actualidad los estudiantes cuentan con el restaurante escolar y el vaso de leche, recursos que salen de la Administración Municipal. Desde la Secretaría de Inclusión dicen que es importante el apoyo económico por parte del Gobierno Nacional.